Más de 14.000 salteños ya intercambiaron su esquema con la vacuna moderna. Quienes recibieron la primera dosis de Sputnik pueden optar por esta alternativa. Estos esquemas heterólogos de vacunación se hicieron en otros lugares. Están probados que son seguros, que son eficaces. Licitaron la construcción de 142 viviendas en 4 municipios. En Rosario de Lerma, La Merced, Rosario de la Frontera y Tartagal. Rivadavia, la construcción del nuevo centro de salud en Santa Rosa tiene un avance del 55%. Beneficiará a 1.500 vecinos. Contará con diversas áreas y vivienda para enfermeros y médicos. Concursan funciones de supervisor intermedio de APS para Capital y el Interior. Los postulantes deben ser de planta permanente y pertenecer al lugar donde se desempeñarán. Rivadavia Banda Norte finalizó la obra de pavimentación y alumbrado público en la plaza principal. Las tareas se ejecutaron sobre calle Hipólito Yrigoyen. 끝 Reopim En miutil